¿Qué tal mi gente? La verdad que estoy flipando todavía con lo que está sucediendo con los restos mortales de Edwin Arrieta. Parece ser que la familia no solamente esté a la espera de los restos mortales para darle cristiana sepultura, como bien dijo Darlene Arrieta en repetidas entrevistas, tanto en una entrevista que hizo, creo que fue en su casa, de forma grabada como de forma pública en directo en televisión española. Bueno, parece ser que la familia no se quedó conforme con esa primera autopsia, estaba como incompleta, no era muy explícita y estarían como pidiendo, solicitando de algún modo, por parte de la defensa de Edwin Arrieta, para acusar a Daniel Sánchez de lo que cometió, estarían solicitando una autopsia en condiciones, no con un médico forense, ¿vale? Según lectura, pues esto sería un poco lo que siguen demandando, aparte, por supuesto, de los restos mortales. Pero lo primero que quieren es que se esclarezca exactamente un poco esta cuestión, pues porque no les ha quedado claro, ¿no? Los puntos más polémicos de la autopsia de Edwin Arrieta al descubierto, y es que en el programa de Y ahora son sole, han accedido en exclusiva al informe forense sobre la autopsia del cuerpo de Edwin Arrieta, tras ser asesinado presuntamente por Daniel Sancho. Bueno, desde que saltase a la luz, este caso de que, bueno, que presuntamente cometió Daniel Sancho sobre Edwin Arrieta, han sido mucho las dudas que han surgido al respecto, principalmente y sobre todo por parte de la familia del médico colombiano, están tratando de saber la forma en que perdió la vida, ¿vale? Ya que los resultados de la autopsia que realizaron en un principio los servicios tailandeses, determinaron necesitar más pruebas. Entonces, claro, sí, se dijo que murió de bollado, que tal que cual, pero bueno, no quedó del todo, no quedó del todo claro, no quedó del todo claro, lo decían con la boca pequeña, ¿no? Bueno, en cualquier caso, tras los primeros resultados realizados en las mencionadas partes que fueron halladas, se dictaminó que el cirujano había muerto de bollado, y no a través de un golpe ni de una apuñalada como se habían comentado en un principio. De hecho, si recordáis, Big Joe, en la primera rueda de prensa comentó lo del ojal, que recordaréis, ¿no? En la camiseta que fue limpiada y demás, no se ha encontrado el torso, con lo cual, pues esa parte al final, en el informe final no viene, no aparece, simplemente no se ha hecho ninguna mención sobre esa supuesta apuñalada, sobre esa supuesta apuñalada no se ha comentado nada, simplemente se ha obviado que, como no se ha encontrado el torso, no se comenta, pero es verdad que al principio sí se comentó. Pero bueno, en fin, hay algunas lagunas que entiendo que la familia tiene que estar bastante molesta, primero porque se dicen de lo que habían dicho, y segundo, pues porque parece ser que la autorsia no está bien finalizada, ¿no? Sin embargo, una de las partes principales en la investigación, como era el torso, no ha sido encontrada, y es por ello que finalmente el informe concluye que no se puede determinar la causa de la muerte. Es decir que, al final, se había dicho que había muerto degollado, y parece ser que no se puede determinar la causa de la muerte. Bueno, y a mí me gustaría saber en qué estado está el... Es que no sé si los restos mortales están congelados, no sé en qué estado está, pero claro, si se le hace una segunda autorsia, ya no, ya en tal caso de que no estén congeladas las partes del cuerpo de Edwin Arrieta, estaríamos hablando ya de los huesos solamente, ¿no? ¿Qué te puede encantar los huesos, no? Porque ya no es lo mismo, ¿no? Bueno, los detalles del informe de la autorsia de Edwin Arrieta, desde los mencionados programas de la tarde de Antena 3, han podido acceder al informe que han realizado tras todas las investigaciones y todas las pruebas sometidas a la parte del médico colombiano que fueron halladas. Han sido varios los puntos a destacar en dicho informe. En primer lugar, se determina que debería estar examinado por médicos forenses, o sea, que yo no sé quién ha hecho la autorsia entonces, si no lo ha hecho un médico forense, para así poder llegar a una conclusión que pueda esclarecer la forma en que murió. Me imagino que esto lo habría hecho un médico forense, si no, ¿quién lo ha hecho, no? Curioso. Tras ello se detalla que los cortes se hicieron con objetos punzantes y se estima que murió en un periodo de entre 24 y 48 horas. Yo creo que incluso sin yo haber hecho la autorsia hubiera dicho lo mismo, o sea, que es que tampoco están diciendo nada del otro mundo. Por tanto, se pone de manifiesto la importancia de las herramientas que presuntamente el hijo de Rodolfo Sancho utilizó para acabar con la vida de su víctima, además del tiempo que pasó desde que tuvieron lugar los famosos hechos que hasta en varias ocasiones ha recreado el cocinero español, que como recordaréis que lo hemos comentado en multitud de ocasiones. Bueno, también aparece en el mencionado informe que la policía encontró un resto de un hombre que era una cadera cuyas piernas habían sido amputadas y estaba cortada por la cintura, así que solo quedaban la cadera y los genitales. Por otro lado, se confirma que Daniel Sancho golpeó de una forma muy severa al Guinarrieta, dañándole los órganos vitales hasta causar su muerte, se atrevía a usar dos cuchillos y una sierra que la acusada había preparado con antelación. A ver, realmente esto es lo que se ha dicho en la reconstrucción, pero esto no tiene nada que ver con la autopsia, es que realmente estos son conjeturas que podemos sacar sentados desde aquí, es que tampoco... eso no es una autopsia, una autopsia es específica y con detalles de en cuánto tiempo, bueno, cuando ha estado aquí Borja Moreno el forense y nos ha explicado, nos ha aclarado las cosas punto por punto, ¿no? Bueno, la defensa de Daniel Sancho, desde el primer momento la estrategia de la defensa del hijo del actor estaba clara y es que tratarían por todos los medios de rebajar la futura condena a la que tendría que enfrentarse en un principio la policía tailandesa determinó que según sus conclusiones tendría que enfrentarse a la máxima condena, la pena de muerte, pero desde España se trabajaba por reducirla a la cadena perpetua o incluso algo menor. Recordar que en la primera visita de García Montes a Tailandia incluso estaba hablando de que a ver si en cuatro años podría estar sin ni siquiera haber una sentencia en firme, a ver si en cuatro años podría estar, ni haber acabado la investigación y dijo aquella burrada, ¿no? de en cuatro años a ver si lo podemos tener en España. En fin, hay que ser respetuoso también con las leyes tailandesas y no lanzar órgagos, ¿no? Como él hizo, que bueno, ya se dieron cuenta y desde entonces no ha vuelto a abrir la boca. Bueno, este jueves era el día en el que Daniel tendría que abandonar la prisión de Cosa Mui en la que se encuentra encarcelado desde el pasado mes de agosto para acudir a las cortes y así poder declararse culpable o inocente una vez que la propia Fiscalía del país del sudeste asiático había informado su informe, enviado su informe al juez. Sin embargo, esta dicha ha sido pospuesta y no ha habido ningún tipo de declaración al respecto. Es verdad que se ha trasladado hasta las cortes, pero como no había un traductor en su idioma materno, en este caso el español, solamente en inglés, pues se ha agarrado a eso para posponerlo, trasladándose así al próximo 13 de noviembre, con lo cual ganaría entre unos 15 y 17 días para preparar mejor ese juicio el nuevo abogado que le han asignado, ¿no? El motivo de ello no es otro que la alusión a la falta de un traductor una vez que le cuestiona, bueno, lo que acabo de decir. Por ello, para la vista de este jueves se le ha asignado un abogado de oficio, como decía, ya lo estuvimos comentando ayer, lo vimos en el día de ayer, incluso ya conocimos su cara, su rostro, del nuevo abogado. Por su parte, a pesar de contar el abogado asignado de oficio, se ha realizado una petición que versaba sobre la asistencia de un traductor alegando que el inglés no es el idioma nativo, como acabo de decir también. Y bueno, la cuestión yo me pregunto, ¿no? Este abogado que ha sido cogido al azar, ¿no? Al azar, no a dedo, al azar, me imagino. Pues porque era uno de oficio y se lo han asignado a él. Bueno, ¿por qué Rodolfo Sancho no mantuvo nunca ninguna conversación con Kun Anand, el antiguo, digamos, que estaba colaborando con Daniel Sancho, que era su abogado tailandés? ¿Por qué se deshizo de él? No lo entiendo todavía, ¿eh? ¿Por qué se deshizo de él? Y nunca habló con él, solamente de una ocasión fortuita, lo contó el mismo Kun Anand, ¿no? Que nos encontramos de forma fortuita ya justo antes de despedirme. Aunque no queda claro si lo despidió o realmente él se fue. Hay versiones encontradas. Yo creo que fue un despido. Pero bueno, prescindieron de él, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué no estaba especializado en crímenes? Y ahora Abbas y Rodolfo Sancho deja al libre albedrío que la suerte caiga de su mano y le asignen uno de oficio, el cual, es verdad que no le tiene que pagar dinero, pero en el cual tiene que trabajar sin saber si ese abogado es mejor o no que Kun Anand. Entonces, sinceramente, es una estrategia, si en tal caso que sea una estrategia, ¿eh? A lo mejor es que Rodolfo Sancho se está viendo apretado de dinero con esto de tener al abogado mediático y al final la está liando, sinceramente. Pero bueno, no es algo que todavía me gustaría que dejaseis en comentarios porque es algo que, sinceramente, no me cuadra. No me cuadra el motivo por el cual, al final, quería cambiar de abogado a uno más especialista en crímenes y al final parece ser que, bueno, el que toque, ¿no? El que toque, que toque. Bueno, mi gente, hasta aquí os dejo. Me gustaría que dejaseis vuestros comentarios. Aquí tenéis mis redes sociales, mis otros canales y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.